Bilbia González, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto del Café de Costa Rica, explicó el procedimiento sobre el aseguramiento de la mano de obra para la recolección del café. El Instituto, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la CACA Costalicense de Seguro Social, a efectos de continuidad, buscan fortalecer el modelo de aseguramiento a esta población. Este proceso será para las personas migrantes que ingresan al país para realizar este trabajo, o bien los costalicenses que solo se dediquen a esta labor. El modelo de aseguramiento tiene varias particularidades. La primera que tenemos que interiorizar es que si bien es bastante benévolo en cuanto al acceso y nos referimos a que el modelo de aseguramiento da cobertura a la población migrante, sea esta en este momento con arraigo o que esté ingresando por las fronteras debidamente autorizadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, también podría ser aquellos migrantes que se mantienen en Costa Rica y que ya cuentan con un DIMEX, con un documento de identidad migratoria que genera la Dirección General de Migración y Extranjería, también podrá ser cubierto un recolector nacional, un costalicense, siempre y cuando éste se dedique exclusivamente a las labores de la recolección del fruto. No podrán participar en este modelo de aseguramiento ni ser cubiertos por el mismo personas que se desempeñen en otras actividades o que cuenten con otro tipo de seguro dotado por la caja costalicense. La funcionaria explicó que se mantiene el mismo sistema que en el 2020 cuando se aplicaron mecanismos por la pandemia. Recordemos también que esta particularidad surge en un momento donde el país no estaba enfrentando la pandemia por COVID-19. En el momento en que se da esta situación y el mundo entero tiene que tomar medidas para salvaguardar al mayor porcentaje de la ciudadanía en cada país, Costa Rica no es la excepción y hace una serie de medidas. De hecho, el año anterior recordarán una de las grandes medidas y más vigurosas fue el cierre de fronteras y para el caso de CAFE se hizo una apertura excepcional. Entonces, únicamente se autorizaban los ingresos que fuesen canalizados por medio de la plataforma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta particularidad se mantiene en esta cosecha, la mano de obra tiene que ser requerida por esta plataforma oficial del Ministerio de Trabajo y evidentemente tendrá que ingresar por la frontera habilitada al EFE. El productor deberá remitir la aclaración jurada al CAFE, sobre todo los trámites. Aquellos migrantes que están en trámite de regularización migratoria deberán aportar el documento que demuestre que están en ese proceso y de esta manera el productor remitirá bajo la modalidad de declaración jurada en el caso de aquellos, insisto, recolectores que estén en un proceso migratorio. Mediante esa declaración jurada informarán al Instituto del CAFE su nombre, el documento con el cual están realizando el trámite y de esta manera el EFE reportará a la Caja Costalicense del Seguro Social a ese beneficiario de la Seguridad Social. Incluye el nombre completo, número de identidad de la persona y otros datos. Y con estos datos de manera inmediata el productor los trasladará a la oficina regional competente, en este caso a la oficina regional del EFE en Pérez Celedón y de esta manera nuestros compañeros la remitirán a oficinas centrales donde está el área destacada para levantar esta información en los sistemas de la Caja Costalicense del Seguro Social y de esta manera dejar acreditado ese beneficio a la población recolectora que ha sido reportada por el productor de café. ¿Qué pasa si el productor no hace el trámite y asegura a los recolectores? Esto es simplemente informar al Instituto del Café de Costa Rica quien es el encargado y el responsable de remitir esta información a la Caja Costalicense del Seguro Social. Entonces, de manera directa, no es que se le va a establecer una sanción al productor, pero sí, lastimosamente, el tema de aseguramiento está ligado a otros componentes. Está ligado al componente de regularización migratoria, está ligado al correcto requerimiento de mano de obra y es ahí donde otras instituciones de gobierno podrían tomar acciones que sí impacten de manera directa al sector producto. En las oficinas del ICAFE le brindan a UCEP toda la información necesaria sobre el proceso de aseguramiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!